Todas nacemos desnudes, el resto es puro travestismo Incendiaria, terraja entre las normas de una lógica binaria Resistiendo las formas de una sociedad bizarra Narrada con la sangre de tantas asesinadas Tantas asesinadas Caminando en la ciudad áspera en vísperas de la gran movilización Respiro el suspiro tranquilo que quedo impregnado en mi habitación Gemidos, escondidos, rompiendo la norma que deforma cuerpos con imposición Tu lengua en mi sexo me da la certeza que el afecto es pura revolución Saca la máscara, quita la cáscara que esconde deseos en ese rincón Puro pretexto vacío, justificando el odio de toda opresión Amigas, seamos sinceras, no pongas fronteras en el corazón Que pasa si en medio de todo este ruido deviene incendiaria toda nuestra acción Sacando la careta, meta el cuerpo, metralleta De cara contra la vereda, mis pies en la yeca Hay siglos de silencio, mucho discurso, berreta ¿Qué pasa con el cuerpo cuando grito acción directa? Si infecta lo de adentro generas resentimiento ¿Cuáles son tus acciones ante un sistema violento? Más allá de las reuniones, reflexiones críticas Las manifestaciones, hablar sobre política incendiaria Te raja entre las normas de una lógica binaria Resistiendo las formas de una sociedad bizarra Narrada con la sangre de tantas asesinadas Tantas asesinadas Tantas trans olvidadas América Latina, sangra falsas democracias La tierra lleva heridas de personas que abrazaban La lucha por la vida digna y tantas otras causas Tantas otras causas Santiago Maldonado Diana Zacayán Pueblos originarios Chutneuentain Estados asesinos no desaparecerán La tierra de los pibes El grito de nunca más El de venir manada contra toda autoridad Incendiaria Te raja entre las normas de una lógica binaria Resistiendo las formas de una sociedad bizarra Narrada con la sangre de tantas asesinadas Tantas asesinadas